¡Como! Tras las 5K mientras que se hace la... Mientras que se hace la... La posición de final está Matías Peto Galoso Actuando acá en el intervalo Bueno, vamos a escuchar un poco de tema de él A disfrutar 5K, ser joven no es delito Todo maravilloso, el chiste presente es la misma Está Matías Galoso, no lo cuento ¡Acá! ¡Diputemos! El Pipe Galofía, nuestro amigo Magaloso ahí ¡Saludos a alguien! Saludos a mi amigo Matías que siempre está cubriendo todos los eventos Para darle promoción y difusión a las actividades de esta cosa Dale, muchas gracias, muchas gracias Disfrutemos del tema de Matías Galoso ¡Y otra vez! Saludos a mi amigo Matías Galoso ahí ¡Mientras que se hace la... ¡Y yo me made como hacemos bailones! ¡Saludos a mí como me llamo! ¿Y donde vivo? ¡Ni donde vivo! ¡Diputemos! ¡Vamos! ¡Boí! Para el Gordo Gaby que es un fenómeno Que siempre está con todos los adolescentes ¿Dónde está Gaby? Te lo quiero pedir al Gordo Gordo divino Vení acá, vení acá Vení a bailar a la mazaleta La bailamos para el fin, ¿te acordás? Un brazo alto, un brazo, un brazo A mí me importa el transporte, un brazo Yo sabía bailar Yo ya sabía bailar donde el dinero Me arrepiento en su vida En mis ojos me clamo Veniendo a mirar Me acerco y sin decir nada Me agarro un cuerpo y bajar Y a la piso me arrepiento Mayonesa Que yo me mate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me solía un brote Y a la piso me arrepiento Que yo me mate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Y no sé ni cómo ¿Dónde vivo de hoy? Un, dos, tres, va ¡Viva! 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 Ella me bate como haciendo mayonesa, todos los que habían tomado se me subió pronto a la cabeza. Ella me bate como haciendo mayonesa, me contaron mis amigos que me hicieron bailar un solo. Dime Sabelita como repetía que había que bailar y bailar sin parar. Y seguir gozando mi amor que estás hermosa, hasta gozar y bailar la mayonesa. Ahí va, ahí va. Antonio Río, claro. ¡Como vos! Muchas gracias. Matiá Pecto Galoso, cantando la mayonesa. ¡Cantamos venido! ¡Cantamos venido! ¡Sigue Matiá Pecto Galoso tocando! Es la persona fundamental para cualquier cosa en la vida. Es lo que se despegue a cualquiera. No sea cantante como Doctor, lo que se aguito o como es también. Seguimos escuchando a él. ¿Bien y vos? El Gordo David es de esas personas muy dulces, muy buenas personas. Muy compañeros. ¡Que vamos a cantar todos a Gaby bien fuerte! ¡Davi! ¡Que nos cumpla Feli! ¡Que nos cumpla Feli! ¡Que nos cumpla Gordomani! ¡Que nos cumpla Feli! ¡Dale Gaby! ¡Vení a cantar conmigo! ¡Vení! ¡Pero yo cante vos bailá! ¡Vení Gabriel! ¡No te hagas rogar! Bueno, invita a Gaby, pero el Gaby nos anima. El Gaby nos hace más, pero el mágica loco lo convence. Bueno, tenemos una persona, es impresionante el esfuerzo que ha hecho, porque lo quisieron ir a buscar en ambulancia, dijo que no, lo fueron a buscar en la moto y dijo que no. ¡Jorge viene! ¡Así que fuerte el aplauso para Jorge que está llegando! Muy bien, cortamos por acá.